Hola Ni que jures lo que jures lo que salvarás Tu tracción será pasada por el filo de tu cuchillo Me conviendrás de al infierno que es donde está tu amigo No me digas que tú creías que se estaban burlando de mí No me digas que tú creías que se estaban burlando de mí No Y asesino soy, y asesino Tú me hiciste y yo corro como el viento Asesino, y asesino Y asesino soy, y asesino Tú me hiciste y yo corro como el viento Asesino, y asesino Wow